Tu nombre Va para la señora Julie Ahí está, saludo para la señora Julie Porque, porque Que la escuela De los 7 De los 7 De los 8 De los 8 Sobre mi desmadruga Traece en las que vas a seguir Digo todo en el barca De los 9 Una vez en mi ventana Me dice jamás Nuestro amor Pero sigue estar presente Siempre Y no digas que se te hizo tan Nunca tienes que marchar Por lo que te cierre a la puerta Antes que me veas llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele Lo grito y ya no se acorde La voz no duerme para no sentirlo Me duele, me duele, me duele Me duele, me duele Cuando la traduciona mi trope Me duele, me duele Aquella noche cuando no me amaste Me duele, me duele Me duele, me duele Me duele, me duele Me duele, me duele Esa es fuera de mi amor Para ti, si fuera de ti ¡Suscríbete al canal!